Estamos con Pablo Matilde, que es el Director General de Hospitales. Bueno, presente acá en el Hospital Perro Pato, ¿a qué se debe? Bienvenimos en este mes tan importante que es el mes, este de octubre, Rosa. Mendoza ha declarado de interés legislativo un proyecto que es la Semana Rosa, donde se está haciendo mucho hincapié en la detección precoz del cáncer de mama, que es el principal cáncer que se está detectando y que se está tratando y con resultados muy positivos en la provincia, donde tenemos núcleos muy importantes en distintos hospitales, como el Diego Parisien, con la doctora Spuri, con la doctora Morcos en el Lago Mayor y con el doctor Tamariz Medina acá, entre otros hospitales. ¿Enseguida qué es lo que vamos a observar? Bueno, se va a hacer una entrega de distinciones, tenemos muchas ex-pacientes que pueden contar lo que fue su vivencia, familiar de esas pacientes que la verdad que lo viven muy cerca, de una manera muy dura, muy triste, el acompañamiento de esta patología y bueno, gracias a Dios hoy con un 90% de resultados felices, lo cual es muy bueno para la provincia. Doctor, ¿se ha tomado conciencia a nivel provincial de este cáncer? ¿Tan feo que es para las mujeres? Se está tomando conciencia a nivel personal, creo yo, a nivel provincial, a nivel institucional, ya hace tiempo que se viene trabajando, pero creo hoy que las mujeres manejan muy bien cuál es el protocolo, la palpación, hacerse la mamografía después de los 40 años una vez al año, si son familiares de personas que han padecido la enfermedad, a partir de los 35 años empezar con los estudios, se ha dotado a las distintas áreas y distintos hospitales de elementos para poder hacer una detección precoz, que es lo que lleva al resultado feliz de saber la vida de las personas.